Saliendo del tema, cuando yo tengo relación con mi oposo, a mí como que no me gusta su saliva. ¿Eso te ha pasado siempre? No. ¿Desde cuándo te pasa? De hace un tiempecito. ¿Qué pasó de hace un tiempecito? ¿Qué ocurrió entre ustedes? No sé, porque él también está como muy empeñado en la mamá de sus niñas, y eso como que me ha acertado un poquito. Mira dónde estamos ya, para dónde vamos, para que ustedes entiendan cómo es la cosa. A mí me molesta la saliva de mi esposo, no, tú estás enojada con tu esposo, y se refleja ahí. ¿Ustedes ven por qué yo le digo tanto a ustedes que tienen que tratar de estar bien en la relación? Tú tienes un tema, como digo yo, tú tienes un buche. Tú tienes una situación que te causa ruido, que no han resuelto. Y así como no te gusta su saliva, porque tú lo que no quieres es que te beses, ahorita también la vulva no va a querer que él penetre. Y es porque tienes que resolver esa situación. Ana, pero que él dice que la mamá, que tú tienes que sentarte y decirle, óyeme, que yo, así no es, yo entiendo que tú tienes que seguir en contacto con ella, porque es la mamá de tus hijos, pero yo no me siento cómodo de la forma en que tú lo estás haciendo. Planteame otras formas, no decirle tú cuáles son las formas, que él te plantea otras formas, porque fíjate como tú dices, no me gusta mi saliva, no, no es que no te guste tu saliva, la saliva. La saliva, la falta de gustarte ha sido el síntoma de una situación no resuelta.